¡Hola! Bienvenidos al canal de Central Washington Play and Learn en YouTube. Esperamos que disfruten de este video. Si usted desea ver nuevos videos, por favor, suscríbase a este canal. La actividad de hoy es medir con cubos. Para esta actividad necesitan 25 cubos, dos hojas de papel grande y dos marcadores de diferentes colores. El primer paso de esta actividad, usando los marcadores, pide a su niño que dibuje la mano de usted y la mano de él en el papel. Anime al niño a medir el dibujo de su mano primero usando los cubos. Anima al niño que conecte los cubos comenzando en la parte interior de la palma y avanzando hasta la parte superior del dedo más largo. Durante esta actividad, su niño está practicando sus habilidades de motricidad fina, usando sus dedos y manos para juntar y separar los cubos. Está aprendiendo sobre las matemáticas, midiendo, contando, comparando y creando patrones. Ahora el niño va a repetir ese paso para medir la otra mano. Anime al niño a comparar la diferencia cuántos cubos se necesitaron para medir cada mano. Haga preguntas como, ¿cuál usó más cubos? Puede continuar midiendo diferentes objetos alrededor de su hogar usando los cubos, como el control remoto de la televisión o un libro. Segunda actividad. Muestre al niño que es un patrón y anímelo a crear sus propios patrones de colores usando los cubos. Esperamos que le gustó mucho este video. Gracias. Gracias.